La presencia de un psicólogo para dar atención en colegios y hospitales es aún muy escasa o casi nula, pese a la importante labor de estos profesionales para atender casos de violencia familiar o acoso escolar. Lamentablemente es en relación mínima, porque en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en promedio de psicólogos nombrados estamos en 1800 nombrados. Y nosotros, lo ideal es que estén en todos los hospitales, en todos los centros de salud. Machado lamentó que en el presente año hayan sido despedidos 300 psicólogos nombrados en los colegios públicos, producto de la reforma magisterial, y ahora se pretenda contratarlos bajo una modalidad que atenta contra sus derechos laborales, pese a la delicada labor que cumplen. El gobierno siempre dice no tenemos presupuesto, pero nosotros hemos pedido no que lo contraten en todas las instituciones educativas a nivel nacional, que sea porcentualmente, 10%, 15%, 20%, y un proceso, y que se vean los resultados. Pero en estos tiempos donde la violencia y el estrés imperan, el trabajo de los psicólogos cobra importancia. Se habla que en el año 2020 vamos a ser un país en cuanto a depresión, va a ser la primera causa de mortalidad como país en el 2020, porque se viene en esa ascendencia, porque no hay un tratamiento desde la prevención, porque una persona cuando entra un cuadro depresivo hubo una antesala. A nombre del Colegio de Psicólogos del Perú, la decana nacional rechazó la actitud del psicólogo Tomás Angulo, conocido por comentar casos de la farándula limeña. Totalmente, totalmente, está distorsionando y más bien está convirtiéndose en un personaje más de la farándula, y no es un profesional, o sea, no está tomando la conducta de un profesional, porque el profesional más bien conserva todo lo que pudiera ser, digamos, un perfil de respeto hacia la otra persona. Anunciaron el 17º Congreso Nacional de Psicología a realizarse del 24 al 26 de septiembre en Cusco, donde el tema central será violencia y corrupción, sus repercusiones en la persona, la familia y la sociedad, análisis, propuestas y perspectivas.